Luego de dos años de trabajo en etapas de preconstrucción, el proyecto Túnel del Toyo tiene luz verde para comenzar la fase de construcción en enero de 2018. Así lo anunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Los cuatro requisitos para obra pública, que eran compra de predios, que era acuerdo con las comunidades, que era el diseño definitivo ya en su última fase y lo otro era la licencia ambiental, hoy lo estamos terminando. Yo creo que es una noticia supremamente importante. La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia hoy tenemos desembolsados 240 mil millones de pesos ya para la obra. Antioquia piensa en grande